Si quieres esa tercera parte, pues ahora serán 1200 likes. Bueno, y como el video sí llegó a 1200 likes que pedí, aquí tenemos las 6 bolsas diferentes de sabritas. Bueno, vamos a empezar con los Doritos Diablo, vamos a ver qué tazo está aquí. A ver, ah, vean, aquí está, inmediatamente lo vi. Nada más que me está costando trabajo sacarlo. Y es Gru, Lucy y un Minion en blanco y negro, excepto el Minion. El Minion no pudo superar el filtro blanco y negro. Y es el número 4 de 80 tazos. Está bastante genial, ¿a ti te gustó? Me gusta cómo se ve el contraste de blanco y negro y aquí colores. Sí, está bien diseñado, está bien dibujado, me gustó mucho. Ahora, ¿cuáles quieres que abra? Las de limón. De limón, bueno, vamos a checar aquí qué hay. La tira es exactamente la misma, aquí tenemos a Agnes, a Gru y los Minions Prisioneros. Esta promoción se acaba el 31 de julio de este año, desgraciadamente. Yo hubiera esperado que durara más. Vamos a ver quién está por aquí. ¿No alcanzas a ver? A ver. Ah, para que lo hubiera en platito o algo así. Sí, ¿verdad? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, aquí está, aquí está. Iba a decir que quizás no venía ninguno. Ajá, es el número. Yo también pensé, es el número 77 de 80 tazos. Y tenemos a Gru, con Edith, Agnes y Margo. Y la mascota. Quizás lo único malo que veo es que también tiene el fondo blanco igual que el tazo anterior. Sí, eso estaba pensando que sí es algo aburrido estar viendo el mismo fondo. Aunque este tiene brillitos, ¿no? Es la grasa. No, sí, sí tiene brillitos. Y también es la grasa. La grasa de las papas. Ya podemos darnos cuenta que no viene nada más. En mis tiempos regalaban hasta tres y de suerte tenías. Ni modo. O ninguno. Sí, bueno, pues ya viste en la promoción de Mario cómo me fue. Vamos a pasar con estas rufles Mega Crunch. Cocteleras. Se me hicieron bastante curiosas y por eso quise probarlas. Es más, les voy a dar mi gusto ahorita. Voy a decirles qué tal está. A ver, yo igual. Saben a salsa Maggi. Voy a romper la bolsa. Saben a papas saladas con Maggi. No está mal. Sí, me gustaron. Con salsa de soya. Este tazo está genial. Es un Minion sin color. Ojalá pudieras colorearlo tú. Ahora sí traigo un fondito azul. Azul turquesa. Y es el número 26 de 80 tazos. Me gustó también a ti. Estaría mejor que traiga. No sé. Me pregunto si se podrá pintar, aunque lo dudo un poco. Quizás, pero no creo que la pintura quede. Sí. Quizás alguna especie de tinta específica para pintar. Así plástico, sí funcione. Me gustaron estas papas. Están muy buenas. Yo se las recomiendo. Es como si a las ahorita les echaras Maggi. Bueno, salsa inglesa. No sé si en otros países sea Maggi. Aquí tenemos una rufla de saladas. Aquí ya viene un tazo diferente. Un Minion prisionero y un Minion así de la película. Hecho en CGI. Vamos a ver quién está por aquí. Ojalá hace algo bueno, ¿verdad? Ah, ya lo vi. Salió muy rápido. Ah, está padre, ¿no? Me gustó mucho este. Viene con aquí doradito. Es Brad Baltazar. Ah, mira, este es de tipo Gold. Ya no es Classic. Está mejor, la verdad. Sí. Es el número 55 de 80. Me gustó mucho. Está bastante padre. El malo de la película. Aunque no sé. Se me hace bastante raro que en ningún lado haya tazos o juguetes en McDonald's del hermano de Gru. Como que lo tienen muy olvidado, ¿no? Y eso que el mismo trailer de Spoiler. ¿Verdad? No está Dru en ningún lado. Esperemos que aquí me salga algún tazo de Dru. Más bien espero que exista algún tazo de Dru. Ah, está sucio. Sí. Es igual que el del Minion. Tenemos a Agnes y a Gru. En blanco y negro. Parece como los folletos. Como el script. Como los esos que hacen antes de sacar la película. Es Classic número 80. No, número 29 de 80 tazos de Universal Studios. Y aquí tenemos a los Minions. Y pues está bastante padre. Y ya para terminar tenemos los chetos colmillitos. Ya es la sexta bolsa. Estos chetos me gustan mucho. Tienen un buen sabor. Lo menos que vienen pocos. Ajá. Vamos a buscar el tazo. Creo que esta bolsa la voy a tener que romper porque no lo veo. En fin, vean. Esto es lo único que tiene. Y parece que sí está. Ya lo vi. Mira. El mismo que nos salió hace rato. Es que compramos unas rufles de queso. Y no traían tira. Y venía un tazo. Y era este precisamente. De hecho, si no mal recuerdo, creo que ya me había salido anteriormente. Sí, si no mal recuerdo. Ahí voy a checar. Estos son los tazos de hoy. Un Minion. Que parece que es Bob. Brad Baltazar. Gru, Lucy y un Minion. Me gustó mucho este. Creo que fue el que más me gustó de todos. Gru con su familia y su mascota. Agnes con grú. Sin color. Y un Minion. Que parece que es Mel. También sin color. En blanco y negro. Pues estos fueron los tazos de hoy. Espero que te haya gustado este video. Y ya voy a cerrar con una última parte. Y para esa última parte. Será de 10 bolsas. 10 bolsas de sabritas diferentes. Y la condición será conseguir mil likes. Ya me estoy viendo muy barco. Así que ve y dale like. Si quieres ver esa última parte. De abriendo bolsas de productos de sabritas. Con tazos. Luego ya les mostraré todos los tazos que me salieron. Pero ese video si lo haré. Sin condición de likes. Bueno, like, suscríbete y comenta. Cuídense, que estén muy bien. Bye. Bye. Excelente película, mi villano favorito 3. ¡Gracias!